Me siento tan sola y tan triste A veces yo me pongo a llorar Al ver todo el amor que existe Y al ver que no hay amor que me quiera a mí Me paso los días pensando ¿Cuándo llegará mi amor? Alguien que podrá curar esta soledad Alguien que me quiera solo a mí Que me despierte los sentimientos No llores más corazón No sufras más por amor Yo sé que alguien te amará No llores más corazón Ten mucha fe Por favor Espera un poco más Y llegará Y llegará Me siento tan sola y tan triste A veces yo me pongo a llorar Al ver todo el amor que existe Y al ver que no hay amor que me quiera a mí No llores más corazón No sufras más por amor Yo sé que alguien te amará No llores más corazón No llores más corazón Ten mucha fe Por favor Espera un poco más Y llegará Y llegará Y llegará Y llegará Y llegará Gracias.